Hola amigos de la revista Bob, nosotros somos Ciencio y les enviamos un beso super especial, un abrazo y los invitamos a que no se pierdan PJ, los queremos. Mi gente de Crónica, besitos, abrazos. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Vamos con Despierta América. Hacemos las de C&O. Ok. Pero hazla adentro, de que tu pudiste haber estado ahí y que son tus amigos. Ok, ok. Ok, gracias. Es que yo no quiero que vayas. 3 añitos. Wow, se imaginan que hubieran sexo integrante. Bueno, el punto es, primera vez presentando, ¿no? Primera vez presentando, presentando la primera vez desde cero. Estamos un poquito nerviosos, no te vas a meter. Pero, estamos repasando mucho para acá. No, pero ahí se pueden ayudar entre todos. ¿Cuál es como el miedo más grande que quieres suerte? Como que, ¿qué pasa si el teleprompter te... Bueno, estamos hablando. Si alguien se pone en medio del teleprompter, nosotros... Vaya, seamos el mismo. O sea, aceptar. Quizás... Ah, ya están listos, vestuarios, todo preparado. Bueno, ya están listos. Bueno, ya han hablado de esto todo el día. Yo les voy a hacer unas preguntas un poco extintas donde hay que responder. Sí o no. Listo. Empezamos. ¿Qué ponen en el piloto? Ya. Ya. Pregunta. ¿Te muerdas las uñas? Sí. ¿Te gusta alguien en ese momento? Sí. Sí. ¿Te gusta alguien en ese momento? Sí. No. No. Así en este instante. Ahora. ¿Quieres tener hijos? Gracias. Bueno, antes. ¿En futuro? Pero sí quiero tener hijos. Sí. Bueno, ya. ¿En futuro? Ahora eres el productor de este grupo. Esta está súper cool. ¿Crees en los ángeles? Sí. Una vez. Eso. Muchas gracias. Gracias. Chicos, quédense aquí para el primer impacto. Sí, sí, ahí. No. 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 Gracias.